¿Qué es la ciencia social? La politología, o ciencias políticas como lo llaman los otros, y la historia. Pero además hay ciencias socionaturales, híbridas, mixtas, que pertenecen a la intersección parcial, el solapamiento parcial entre las ciencias sociales y las naturales, entre las cuales sirven la psicología, la antropología, la geografía, la demografía, la epidemiología, la bioeconomía, la paleoantropología. La existencia de estas ciencias naturales basta para refutar la dicotomía, ciencias naturales, ciencias sociales, proclamada por los neocampianos a fines del siglo pasado, en particular por Dillte, Rickert y Grindelwald, y adoptada por Weber y muchos otros. Después las sociotécnicas, tales como la praxeología o teoría general de la acción, que está naciendo hace más de cincuenta años que está intentando nacer, la medicina social, la administración de empresas, la técnica de la administración, o la teoría de la administración de empresas, la administración del Estado, la macroautonomía normativa, el derecho en la medida en que es científico, la educación y otros. Entonces, la definición de ciencias sociales sería, y también de ciencias socios y naturales, ciencias que se ocupan de estudiar sistemas sociales. Entonces, objeto, ciencias sociales, el objeto es estudio de sistemas sociales. Cuando se trata de individuos, es otra cosa, ya son ciencias naturales. Se trata de grupos organizados de alguna manera, son ciencias sociales. Las sociotécnicas, en cambio, se ocupan de diseño, rediseño, planificación, mantenimiento de sistemas sociales. A ver, ¿cuáles son las relaciones entre estas? Están todas relacionadas entre sí, pero desgraciadamente, de hecho, cada especialista casi siempre hace lo posible por ignorar a las especialidades vecinas y que, de hecho, se solapan, aunque sea parcialmente, con la subida propia. Estas divisiones son totalmente artificiales, porque las ciencias sociales, puesto que estudian la sociedad, la estudian desde distintos puntos de vista, pero estudian uno, el mismo objeto, estudian la sociedad. Entonces, un posible drama es esta. La biología, por supuesto, bueno, vamos a dibujar primero una botellita. La biología no pertenece, pero está en la base, se supone. Después, la psicología, que está a caballo entre la biología y la sociología. la antropología, estas líneas no son llenas, sino punteadas, y hay flujos constantes entre estas. Aquí, en el medio, meto la sociología, aquí, la politología, y aquí, la economía, y todas van a parar a la historia, la que a su vez ilumina, o debería iluminar a las demás. Y por supuesto que hay interacciones, existe la sociología política, existe la socioeconomía, la economía, la sociología económica, etc., la sociología histórica, la antropología social, la antropología social, etc., etc., todas estas interactúan entre sí, o deberían interactuar más vigorosamente de lo que habitualmente se supone. y el motivo también es porque, de hecho, todas estudian la misma cosa. Ahora, los problemas filosóficos que plantean son numerosísimos. voy a hacer una lista brevísima de ellos. Por ejemplo, hay problemas lógicos, tales como establecer la relación entre la micro y la macroeconomía. Por ejemplo, ¿es cierto que la macroeconomía se deduce de la microeconomía? Bueno, la respuesta es no, pero en todo caso, existe el problema lógico, que ha sido bastante discutido. Hay problemas semánticos. Por ejemplo, averiguar cuáles son los referentes de las teorías en ciencias sociales. Si consultamos a los especialistas en teorías de la elección racional, nos van a decir que los referentes son siempre individuos, nunca son sistemas sociales. El concepto mismo del sistema social les es totalmente ajeno. Hay problemas metodológicos, o problemas, por lo tanto, no sociológicos. Por ejemplo, ¿es cierto que el estudio de los hechos sociales exige un tipo de conocimiento diferente del conocimiento que se usa en las ciencias naturales y en las socias naturales? ¿Es cierto que en particular requiere de la first time? Dicho sea de paso, el término first time es tan oscuro, no ha sido dilucidado por quienes lo emplean a cada momento. Se traduce a veces como interpretación, otras veces como comprensión. Y cuando, por ejemplo, en la obra principal de Weber, la obra publicada póstumamente, Economía y Sociedad, el subtítulo es, ¿cómo es la cosa? Es Festende Sociologie, Sociologie, o sea, Sociología que, interpretativa, comprensiva. Hay dos maneras de entender la palabra Festende. Una es, como entendía, delta, es decir, como empatía. Yo me pongo, para poder entender la actitud, o las acciones de los demás, me pongo en sus zapatos. Trato de reconstruir su manera de pensar, etc. Y la otra es, pero, más bien la de Weber, es decir, intento reconstruir, o hacer hipótesis, acerca de las finalidades, de los propósitos. Desgraciadamente, Weber no ha impregado la palabra propósito, sino, Deutung, la significación, como a veces se dice, de las acciones, sobre los hechos sociales. Y desde luego, directamente hablando, los hechos no pueden tener ningún significado. Solamente los signos pueden tener significado. Pero cuando Weber habla de Deutung, realmente hay que interpretarlo, se ve en el contexto, como el propósito que tiene un agente, un agente social, un actor, al hacer, al hacer algo, un acto social. En todo caso, es uno de los tantos problemas. Es decir, primero, averiguar en qué consiste la sustancia. Y segundo, si desempeña algún papel, o debiera desempeñar algún papel en las ciencias sociales. Hay problemas metodológicos. Por ejemplo, cómo poner a prueba, primero, si poner a, si es necesario poner a prueba las teorías en las ciencias sociales. Hay escuelas enteras, tal vez como los economistas austriacos o neo-austriacos que dicen que no. Que la economía es una ciencia a priori que no hay por qué ponerla a prueba de los hechos. que es, más aún, como dice Fornices, que es análoga a la geometría. Es a la vez sintética y a priori, como quería Kant que fuera la geometría. O sea, que se refiere a los hechos y, sin embargo, su validez no depende de los hechos. En particular, no depende de nuestra experiencia. Hay problemas tales como qué es un indicador social. todos los politólogos usan indicadores sociales, bueno, desde hace unos 20 años solamente, los economistas lo vienen usando hace tiempo, los sociólogos, hay todo un movimiento nacido en los años 70, el movimiento de los indicadores sociales. ¿Qué es un indicador social? ¿Y cómo se definen? Son problemas metodológicos. Después hay problemas ontológicos tales como ¿Qué es una talidad social? ¿Qué es un sistema social? Otro. Hay leyes sociales en particular, hay leyes económicas, hay leyes de la politología, hay leyes históricas, etc. Hay problemas de tipo axiológico tales como ¿Qué es un valor social? Y este otro. ¿Es cierto o es falso que todo estudio de la realidad social comporta un compromiso axiológico? Es decir, ¿Es cierto o no es cierto que las ciencias sociales están permeadas o penetradas por valores? ¿O es preciso mantener la neutralidad axiológica que exigía Weber? Y más aún, ¿Es cierto o falso que los juicios de valor que se hacen acerca de la sociedad no pueden ser justificados? Cosa de gusto, cosa de ideología, cosa de intereses de partido, pero no pueden ser justificados, no puede decirse por ejemplo que una dictadura sea buena o mala o que la pobreza sea buena o mala, que la desigualdad social sea buena o mala, etc. ¿Es cierto? O eso. Y entonces hay una cantidad enorme de problemas y problemas que los científicos sociales habitualmente no tratan. Entonces es deber de los filósofos tratar esos problemas. Algunos científicos sociales sí los han tratado. Por ejemplo, los economistas clásicos, todos se han interesado por la filosofía. Todos. Algunos han sido filósofos, empezando por Adam Smith y Mill, por supuesto, y Marx. gente que ha hecho socioeconomía como alguna mierda ha investigado explícitamente el problema de los valores en la investigación social y ha dicho explícitamente que no se pueden eludir, lo que tiene que hacer el científico es declarar sus valores, decir de entrada qué partido toma. Yo sostengo que eso es necesario solamente en el caso de las técnicas porque las técnicas se proponen no estudiar, no decir cómo es la realidad sino modificar la realidad social. En ese caso sí es preciso hacer afirmaciones de valor mal partido digamos. Bueno, hay muchas maneras de enfocar la sociedad y su estudio. Voy a ser muy esquemático voy a afirmar que hay tres maneras básicas distintas tres enfoques bien diferentes el enfoque individualista según el cual la sociedad no es nada más que un conjunto o un agregado de individuos. No habría según esta posición no habría sistemas sociales no habría propiedades emergentes de un grupo social y lo que tiene que hacer el estudioso social es por supuesto investigar la conducta individual. El holismo o globalismo según el cual el individuo no es nada más que un engranaje más o menos anónimo de toda una magia o mejor dicho de un todo de una totalidad orgánica etc. Y lo que el todo actúa sobre las partes etc. Finalmente el sistemismo que sostiene que la sociedad está compuesta de sistemas los que a su vez están compuestos de subsistemas y que los sistemas son grupos de individuos que están relacionados entre sí por relaciones específicas por ejemplo de producción de familia de acta de jerárquicas etc. etc. Una cantidad de relaciones sociales y que los grupos o los sistemas sociales tienen propiedades específicas propiedades que emergen de la interacción de los individuos. Entonces cada uno de estos ismos un exismo tiene dos componentes una es un ismo ontológico y el otro es un ismo glosiológico que deriva de primero si sostengo que una sociedad no es nada más que una aglomeración de individuos entonces se sigue que lo que tengo que estudiar son individuos. Bueno empecemos entonces por el individualismo que se llama solo individualismo metodológico pero que tiene un trasfondo ontológico entonces el individualismo tal como fue propuesto por los economistas neoclásicos por el sociólogo Pareto por el sociólogo Weber y por los filósofos Popper Winsch y otros los individualistas sostienen las siguientes tesis primero la tesis ontológica una sociedad es una colección de individuos segunda tesis ontológica las totalidades sociales son abstracciones hay que evitar las llamadas palabras colectivas no tienen las totalidades las totalidades carecen bueno hablo por ejemplo de la población de Gerona o del pueblo de Gerona etc carecen de propiedades globales y tercera puesto que no hay propiedades sistémicas una sociedad no puede actuar sobre sus componentes sociedad no actúa a diferencia de lo que sostenían por ejemplo Marx o Aristóteles quien sostenía que el todo precede a sus partes entonces puesto abreviando el estado de un sistema social en función de los estados de los sus componentes individuales los socios metodológicos o nociológicos si ustedes prefieren de éfasis ontológicas serían lo siguiente el estudio de la sociedad es lo mismo que el estudio de sus componentes o sea los individuos la explicación última de hechos sociales debe ser en términos de actos individuales y finalmente las hipótesis y teorías en ciencias sociales se ponen a prueba observando el comportamiento individual el individualismo tiene el gran la gran virtud de que se opone al holismo esa a mi modo de ver su principal virtud y que nos recuerda que en efecto la sociedad está compuesta por individuos sin los cuales la sociedad no existiría pero aparte de esto creo que cada una de estas tesis puede criticarse si fuera cierto que las ciencias sociales se ocupan o debieran ocuparse solamente de las acciones individuales entonces no tendría ningún sentido hablar de la sociología de la economía de la familia por ejemplo o de la economía de la empresa etcétera simplemente no existirían ni familia ni empresas como entes distintos de sus componentes además hay conceptos enteros conceptos bien elementales que no tienen sentido aplicados a individuos por ejemplo los precios a que se venden las mercancías o los servicios no tienen sentido sino en un mercado y un mercado es algo más que el conjunto de productores y consumidores cuando un politólogo habla de la inestabilidad política de una sociedad determinada esa inestabilidad no se refiere a los individuos que la componen es una inestabilidad del régimen político o de la organización política incluso canciones del individualismo tales como Weber y Popper se ven obligados a meter de contrabando conceptos sistémicos tales como el de situación entonces Popper habla a menudo de la lógica de la situación pero nunca aclara en qué consiste la lógica de la situación consiste simplemente en decir que cada individuo actúa según sus circunstancias como diría Ortega yo soy yo en mis circunstancias es que pero esas circunstancias son sociales ese es el entorno social de modo que contrabandean no pueden no pueden evitar contrabandear conceptos sistémicos del mismo modo que a su vez los holistas no pueden evitar referirse a los intereses de los individuos por ejemplo cuando Marx es un típico holista tal como Hegel también habla de los intereses de los capitalistas se está refiriendo a individuos o cuando hace Marx el análisis de la política populista y después dictatorial de Napoleón tercero de Luis Napoleón está haciendo un estudio que cualquier cosa menos holista está estudiando las evoluciones políticas de un individuo Luis Napoleón dentro de sus sociedades está viendo cómo esa sociedad conforma esa acción y cómo él a su vez ese individuo deforma y transforma la sociedad es decir está actuando de hecho como un sistemista los holistas sostienen las siguientes tesis no es una palabra inglesa es una palabra de raíz griega como ustedes saben o polon quiere decir totalidad pero a veces traduce como globalismo la tesis ontológica es que la sociedad es una totalidad que trasciende a sus miembros a sus componentes la segunda es que tiene sociedad tiene propiedades como a veces llaman gestalt de forma totales globales la tercera es que la sociedad actúa sobre sus componentes mucho más fuertemente que la reacción de los componentes a la sociedad la metodología correspondiente esta es la ontología holista la metodología puede resumirse en las siguientes tesis primero el estudio de la sociedad es un estudio global interesan solamente según esto interesan caracterizar las propiedades del todo en particular no tendría sentido investigar las relaciones entre el micro macro entre el micro nivel en particular el individual y el macro nivel que son justamente lo más interesante creo yo de los estudios en sociología segunda tesis es que los hechos sociales son explicables ¿dónde estamos? así son explicables en términos de unidades supla supraindividuales el tercero es que las hipótesis teorías o bien no son comprobables para nada esta sería la tesis del holismo anticientífico o bien son comprobables o testables solamente con datos globales o agregados así como los individualistas ven los árboles y no ven el bosque los holistas ven el bosque pero se niegan a tener en cuenta que los bosques están formados por árboles para hablar en términos metafóricos el científico social de hecho es decir cuando no hace filosofía creo que se comporta como sistemista es decir estudia individuos en la medida en que actúan en sistemas sociales por ejemplo y estudia sociedades como compuestas por individuos que mantienen o transforman los grupos sociales los sistemas sociales por ejemplo si decimos que fulano fulano es pertenece a la clase media pertenece a la clase media el concepto clase media es un concepto global es un concepto global y que se obtiene se puede obtener por ejemplo por ejemplo diciendo lo siguiente que una persona la clase media es la constituida por todos por todos los seres humanos cuyos ingresos por ejemplo desde el punto de vista económico cuyos ingresos están comprendidos entre las cuotas las cuotas A y las B además además cuyo cuyo nivel de escolarización se dice escolarización escolarización está comprendido desde tantos años C y D y algunas otras propiedades es decir estamos acá hablando de individuos y estamos hablando de sistemas sociales estamos hablando estamos uniendo estamos relacionando características individuales con características sociales antes de poder decir entonces que es miembro de un cierto grupo tenemos que haber definido ese grupo de alguna manera entonces un individualista que se niegue a hablar de grupos sociales y en particular de sistemas sociales simplemente no puede explicar por qué un individuo se comporta de una manera en un grupo por ejemplo en su familia y de manera diferente en la empresa porque en su familia se usa que no hace en la empresa y viceversa obviamente el científico social que quiere aunque sea describir no digamos ya explicar pero describir simplemente las acciones sociales sea prosociales o antisociales o indiferentes de los individuos tiene que empezar por tener alguna idea de los sistemas en que se devuelve se desenvuelve la actividad de los individuos y a su vez esos grupos tienen que caracterizarse en términos de los individuos que lo componen y de las actividades o funciones específicas de esos individuos por ejemplo una escuela la vamos a poder definir como un sistema compuesto por por ejemplo por estudiantes profesores empleados de varios tipos cuya función específica la de la escuela es o mejor dicho aprender porque puede haber escuelas sin aprender como le pasaba al pobre Newton que no tenía alumnos entonces puesto que tenía estaba atado por un contrato por el cual tenía que dar tantas clases por semana y era un hombre honesto entonces daba clases a las paredes literalmente la mayor parte de las clases las dio Newton a las paredes entonces enseñaba pero nadie aprendía y eso no era desde luego una escuela la gente en su tiempo se interesaba por la teología y no por la física ahora bien ¿cómo se caracteriza un sistema lo mismo que cualquier otro sistema un sistema físico o un sistema químico o biológico un sistema social puede caracterizarse de la siguiente manera el modelo más sencillo existencial por su composición composición al nivel de persona ¿no? por su ambiente o entorno es decir en el conjunto de todas las cosas que no pertenecen al sistema pero que están en relación con miembros del sistema y la estructura de ese sistema a esa vez la estructura se puede definir como la colección de relaciones entre los miembros del sistema es decir la estructura de un sistema es una propiedad sistémica es una propiedad global pero ¿cómo la definimos? por ejemplo de la siguiente manera manera más sencilla sería la siguiente empecemos por el nivel micro y tomemos dos individuos A y B que son equivalentes en cierto respecto en el iésimo respecto por ejemplo tienen la misma edad o el mismo sexo el mismo ingreso la misma ocupación etcétera entonces en otras palabras dividiendo la composición de la sociedad o el sistema social de la siguiente manera por ejemplo parones y mujeres otro ejemplo la misma composición la estamos dividiendo por ejemplo en que en niños jóvenes adultos viejos es otra división por ingreso ingresos altos bajos medios son distintas particiones del mismo conjunto entonces partimos por una relación de equivalencia la iésima un mismo conjunto o sea la composición de este sistema y a eso lo llamamos o lo llamo la iésima estructura social de la sociedad sigma y luego digo tomo la totalidad la familia de estas particiones tomo la familia es decir y la llamo la estructura de esta sociedad o sea tomo todas estas particiones las distintas estructuras parciales voy apilando estas tortas cortadas de distintas maneras y esa pila la llamo la estructura n entonces tantas como se le ocurra como le parezca al sociólogo o al economista o al politólogo le parezca que son particiones relevantes una partición no relevante sería por ejemplo por la la moda por la la manera de vestir o por el acento del habla etcétera etcétera no sería socialmente relevante el acento sería relevante para un sociolingüista pero no para un sociólogo entonces cada uno de estos conceptos se puede definir de manera exacta esto como ya esto sería digamos la composición de un sistema recordemos es el conjunto de todas las cosas de todas las tales que son parte de la cosa rada y la composición a nivel personal y no a nivel de narices o a nivel atómico o a nivel molecular la composición sería simplemente la intersección de este conjunto con el conjunto de que de las personas y así sucesivamente entonces vemos acá como partiendo de individuos se puede esos individuos que eran equivalentes en un respecto no iguales no hay dos individuos iguales pero si son equivalentes dos individuos que tienen más o menos la misma actitud política más o menos ingresos más o menos la misma edad etc entonces construimos conceptos sistémicos no holistas sistémicos es decir que el sistemismo vendría a ser una especie de íntesis de lo válido del individualismo y del holismo dejando de lado los aspectos místicos del fismo y el individualismo extremo por otro lado me voy a resumir ahora las teorías que están más de moda en este momento las teorías de la elección racional están de moda han estado de moda desde luego desde hace 125 años en economía microeconomía y ahora han invadido puesto que han fracasado en microeconomía ahora esos economistas están han invadido campos aledaños y han tenido un éxito tremendo se están están invadiendo la sociología y están invadiendo la mitología el último converso de los importantes en sociología es James Coleman que era eso no fue hasta hace dos dos meses murió hace dos dos meses sociólogo norteamericano más eminente uno de los más eminentes del mundo que desgraciadamente al trasladarse a Chicago fue atrapado por esa corriente y publicó un libro muy importante pero muy muy vulnerable al mismo tiempo Foundations of Social Studies en 1990 creo recordar y de hecho siempre ha sido sistemista pero ahí está defendiendo el punto de vista individualista de palabras aunque de hecho actúa como sistemista entonces voy a para recordarles voy a dar dos o tres ejemplos ante todo postulados y después unos ejemplos postulado primero es el postulado del individualismo ontológico y metodológico es lo primero segundo postulado es el principio de la racionalidad conceptual que dice lo siguiente todo agente puede estimar las probabilidades y utilidades de sus actos tercero el principio de la racionalidad instrumental que dice que todo agente se comporta de modo de maximizar su utilidad esperada voy a aclarar estos términos la idea básica es que el mundo es un casino que todos somos jugadores y que cada acción es una jugada de Campbell y que cada jugada tiene una probabilidad determinada el resultado de cada jugada tiene una probabilidad determinada y tiene una utilidad o desutilidad un provecho o desprovecho provecho entonces supongamos que un agente un actor un agente social se vea ante una disyuntiva una opción la opción 1 tiene la probabilidad 1 de ocurrir y la utilidad 1 y la acción 2 con el resultado 2 que tiene la probabilidad P2 y la utilidad 2 la probabilidad esperada de esta acción es el producto de la utilidad esperada el producto de la probabilidad por la utilidad la utilidad esperada es el producto de las correspondientes probabilidad por utilidad ahora bien si en efecto el mundo fuese un casino entonces diríamos que el agente es racional si opta por 1 si y solo si la utilidad esperada de la acción 1 es superior a la probabilidad esperada de la acción 2 ahora desde luego que la mayor parte de los actos que cometemos no son actos aleatorios no tiramos el dado o la moneda solo ocasionalmente decimos vamos a librar la decisión al azar ocasionalmente hacemos eso pero casi siempre planeamos nuestros actos no son aleatorios si hay accidentes pero esos accidentes habitualmente no se distribuyen al azar además es muy raro salvo en juegos de azar saber exactamente poder predecir cuál va a ser la utilidad o desutilidad del resultado correspondiente pero en todo caso si somos agentes racionales en el casino entonces tomemos primero un casino que sea imparable o sea un casino que no gane ni pierda un casino en ejemplo la ruleta tenga solamente rojo y negro que no tenga el color neutro que le hace ganar a la casa a la empresa entonces en ese caso el agente es racional y justo si la acción uno tiene la misma utilidad esperada que la acción dos es justo es racional e injusto si toma ventaja si sabe de antemano que la acción uno tiene la utilidad esperada de uno que es mayor que esta otra es injusto se está aprovechando del otro ¿no? del otro que apuesta a dos y es irracional es irracional si hace la otra apuesta cuando de hecho este producto es mayor que este ¿no? en todo caso la idea es que es una idea completamente irrealista y es que toda gente puede estimar como lo dice Milton Friedman explícitamente puede estimar en todo momento las probabilidades y utilidades de sus actos no es cierto solamente en los juegos de azar se puede en los juegos de azar racional y justa siempre que se juega muchas veces a lo mismo por ejemplo se revolea la moneda mil veces y entonces una apuesta siempre a cara y el otro siempre a seca entonces van a obtener prácticamente el mismo resultado pero como digo las empresas sociales no se no se libran al azar aquí hay una contradicción por una parte sabemos que el azar auténtico es ciego por otra parte se dice ah estos son actores racionales se sabe que una persona racional no va al casino porque sabe perfectamente que el casino no es justo el casino tiene un provecho el casino hace ganancia a costillas de los tontos que creen tener una ¿cómo es que se llama? una esa fórmula para batir al casino la si el casino es monte carlo pero los que creen tener una fórmula para vencer al casino no importa bueno eso es lo que dice el crupier una una cábala no importa no importa de todas maneras una fórmula digamos para ganar entonces las personas racionales y justas fair no van al casino no hacen apuestas no hacen apuestas porque si una persona hace una apuesta y es racional es porque sabe tiene fundamentos para creer que va a ganar entonces si tiene ese conocimiento del que carece su contrincante es inmoral salvo que esté haciendo negocios entonces una persona que es a la vez racional y justa no apuesta y no va al casino salvo que disfrute mucho arruinándose en ese caso sí salvo en efecto salvo que disfrute mucho jugando arruinándose y pegándose un tiro finalmente porque ha incurrido en deuda del juego que no puede pagar voy a dar tres ejemplos el primer ejemplo de teoría de la elección racional que supone esos postulados es también la microeconomía neoclásica que tiene además el defecto adicional de que juega con funciones de utilidad no definidas es decir asigna el microeconomía clásico asigna a cada sujeto una curva de utilidad subjetiva que es diferente para distintos individuos pero que muchas veces por comodidad se supone que todos los sujetos todos los agentes tienen la misma curva de utilidad y lo único que se pide a esta función es que sea convexa o sea que sea creciente con la cantidad y que vaya decreciendo se vaya desacelerando o sea que la primera derivada sea positiva la segunda negativa lo único que se pide naturalmente a infinitas curvas de utilidad que cumplen esta función de modo que eso no sirve algunos economistas por ejemplo que utilizan teoría de juegos suponen que todos los todos los agentes utilizan esta tiene esta logaritmo de Q o si no esta otra Q a lo medio más una constante o si no por ejemplo A Q queremos menos BQ para que que se curve cosas así entonces sobre la base de que simplemente que estas son funciones cómodas para calcular son funciones muy sencillas han hecho un experimento para demostrar que en efecto los agentes se comportan de esta manera no esto es a priori totalmente a priori se supone arbitrariamente por comodidad que todos los sujetos tienen la misma curva de utilidad la misma función de utilidad y que esa función tiene esta forma o esta otra es a lo sumo media docena de favoritos que han estado ocupando la literatura durante un siglo y sin ningún fundamento empírico más aún las probabilidades las utilidades se supone que son subjetivas como lo acaba de decir el profesor Barceló una persona puede ser lo suficientemente irracional como para sentir mucho placer jugar a la ruleta etcétera u otra persona puede sentir mucho placer eso lo dudo en leer a Heidegger entonces también se le asigna una utilidad etcétera no sería muy racional desde luego ahora puesto que son utilidades subjetivas objetadas hace mucho tiempo no es comparable no puedo comparar mi placer con el tuyo son muchas veces se ha llamado placer Pareto lo llamaba ofelimidad ofemilidad y es una manera digamos cantidad de placer producida por una acción que a veces se puede cuantificar por ejemplo asignarle un valor monetario etcétera pero son subjetivas entonces es muy importante subrayar que esto es subjetivo es importante subrayar también que a diferencia de los juegos de hacer las probabilidades que se asignan son subjetivas probabilidades subjetivas ahora bien las probabilidades subjetivas o estimadas por un sujeto se sabe bien lo saben los psicólogos que han investigado esto por ejemplo Kahneman y Fersky saben bien que no se ajustan al cálculo de probabilidades sin embargo los teóricos de la elección racional suponen que si se ajustan más aún se sabe muy bien estudiando como asignan probabilidades subjetivas a distintos acontecimientos o mejor dicho a los sí a distintos acontecimientos se sabe que las probabilidades de acontecimientos mutuamente incompatibles por ejemplo tres acontecimientos sumadas dan más que uno o más que uno menos que uno o más que uno cuando debieran dar si fueran probabilidades auténticas debieran dar exactamente si son mutuamente excluyentes debieran dar exactamente uno finalmente se sabe desde los años 50 gracias a las investigaciones de Maurice Allé el único francés premio Nobel en economía desde 1953 resultados confirmados muchas veces después se sabe que los agentes reales no intentan maximizar sus utilidades esperadas que los agentes reales son más racionales que eso saben que si intentan maximizar sus utilidades entonces corren riesgos muy grandes que los únicos que intentan maximizar sus utilidades son los ladrones mafiosos etcétera que los empresarios racionales tratan de optimizar sus utilidades o simplemente de sobrevivir de sobrevivir se sabe desde las investigaciones posteriores de Simon y March y Simon y Sayert y otros norteamericanos que no conocían los trabajos de de Allé se sabe que el el agente racional en particular el administrador el gerente el empresario tratan de satisfacer de obtener una ganancia satisfactoria ¿por qué? el argumento es el siguiente si esperamos la coyuntura máximamente favorable vamos a estar sin hacer negocios durante mucho tiempo tenemos que esperar hasta que aparezca es decir de hecho no se dan en abanico sino que se dan sucesivamente las oportunidades y mientras tanto tenemos la fábrica sin trabajar o el negocio sin trabajar el 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 administrador hábil lo que hace es agarrar la oportunidad ya se sabe que es caro la agarra una oportunidad que le dé una ganancia satisfactoria aunque no sea máxima entonces de los estudios empíricos no diré los estudios gran parte de los estudios empíricos más o menos realistas refutan la sufición de todas estas teorías de que los agentes racionales tratan siempre de maximizar sus utilidades hay sí estudios que estudios experimentales pero hechos sobre estudiantes de economía que sí confirman la hipótesis de la maximización pero si ustedes ven por ejemplo los estudios de Bernal Smez y de Platt es muy interesante porque ingenuamente dicen a los estudiantes primero son estudiantes de economía o sea ya les han lavado la cabeza les han dicho cómo deben actuar los agentes racionales y les ponen ciertas alternativas les dan dinero ficticio o real y les dicen bueno inviertan ese dinero de manera tal de maximizar sus utilidades es decir les dan la instrucción de que hagan eso y entonces desde luego no siendo estúpidos los estudiantes sí proceden de manera tal se comportan de manera tal que confirman la hipótesis no es una hipótesis es una instrucción que le dan entonces no son experimentos propiamente dichos no valen no valen mucho tomemos otra teoría que está invadiendo todos estos campos incluso la economía a partir de los años 40 cuando fue propuesta la teoría de juegos cuando fue propuesta por von Neumann y Morgenstern el paradigma es el dilema del preso ustedes la mayor parte de ustedes saben en qué consiste el el cuento es este dos presuntos delincuentes han sido atrapados dos son son cómplices de un cierto crimen un cierto delito han sido atrapados y han sido puestos en celdas incomunicadas celda uno celda dos no se pueden comunicar entre sí entonces el juez o el el fiscal acusador le dice si denuncias a tu cómplice te vamos a soltar pronto le dice lo mismo al otro ahora bien los cada uno de los delincuentes tiene la opción o bien de ser fiel de ser leal o bien de traicionar entonces se hace la siguiente matriz si el prisionero uno es leal entonces le dan y supone el otro también lo es entonces los dos les dan un año de depresión cada uno puesto que no tienen una prueba no tienen la denuncia del otro un año de depresión una cosa leve si en cambio el primer prisionero es leal y el otro lo traiciona este va a tener por ejemplo va a tener una utilidad cero y el otro va a tener una utilidad dos aquí esto es simétrico si este traiciona y el otro es leal este va a tener una utilidad dos y este una utilidad cero si ambos se traicionan mutuamente entonces la utilidad va a ser de un medio si se traicionan mutuamente no va a ser cero cero por ejemplo estos números son totalmente arbitrarios totalmente arbitrarios en un caso concreto de un juicio si se puede asignar números concretos pero cuando se hacen aplicaciones del dilema del peso a la politología a la economía etc estos números los saca el mago de su galera son completamente arbitrarios absolutamente arbitrarios son utilidades arbitrarios ¿cómo se ponen los números? se ponen de manera tal de demostrar lo que se quiere demostrar por ejemplo supongamos que un politólogo esté a favor de la guerra mundial de la guerra atómica esto se ha debatido durante 30 años en la literatura politológica entonces había dos campos el de los lomas y el de los halcones las palomas decían el peor desastre que nos puede ocurrir es desde luego este es decir que los dos se traicionan mutuamente las dos superpotencias que empiecen a tirarse con bombas atómicas y los Hawks en cambio los halcones decían no el peor desastre es que nos destruyan a nosotros entonces los valores que ponían acá dependían de entrada de la posición que se quería demostrar por ejemplo entre las palomas estaba Rappaport Rappaport y entre los halcones están bueno prácticamente todos los demás y todos demostraban con todo rigor lo que querían demostrar todos porque elegían las utilidades de manera tal que saliera bien esto es lo que se llama petición de principio y ninguno de ellos se daba cuenta ahora Rappaport el más honesto de todos y es un especialista en teoría de juegos dijo que en efecto la teoría de juegos se ha utilizado para justificar de cierta manera para racionalizar posiciones ideológicas a priori ya adoptadas de entrada o sea no se demuestra absolutamente nada ahora lo interesante es que la teoría de juegos no sirve para la gente pero si sirve para describir no para explicar pero si para describir la conducta social digamos de animales agresivos tales como los peces cíclidos que son unos peces muy vistosos de las mares tropicales y también se está utilizando los ha utilizado ha utilizado Menor Smith para explicar la conducta la adopción de ciertas pautas de conducta en ciertos animales que por supuesto no hacen ningún cálculo simplemente aquellos que no se comportan de cierta manera no dejan descendencia no cuentan el cuento simplemente un politólogo muy famoso que ha sido llamado politólogo historiador militar que ha sido llamado el Newton de la politología nada menos ha intentado encontrar las leyes de la guerra entonces ha calculado con una precisión increíble estimado con una precisión increíble las probabilidades de éxito y las utilidades correspondientes etcétera con varias cifras significativas pone utilidad cosas así como 1,0034 cosas así que no tienen el menor sentido probabilidades parecidas ahora da la casualidad que se ha fijado en las guerras que confirman su hipótesis ya descuidado por completo las guerras que refutan su hipótesis porque la hipótesis es que siempre los que comienzan las guerras hacen los cálculos precisos de que se cuanto y casi siempre les da bien bueno si ustedes se fijan en las guerras en las guerras importantes de este siglo van a ver que casi todos los que han iniciado las guerras de este siglo las han perdido casi todos basta en recordar Alemania las dos guerras guerras o las potencias centrales las dos guerras mundiales las han perdido o por lo menos han empatado entonces los los hechos no confirman esto ni mucho menos y no podría ser de otra manera son hiper simplistas tienen en cuenta solamente dos variables utilidad cuando cualquier acontecimiento humano cualquier acontecimiento social tienen muchísimas más variables y además variables más interesantes más importantes que estas y medibles de manera mucho más objetiva estas son al fin y al cabo probabilidades y utilidades subjetivas no objetivas tercer ejemplo es el economicismo por ejemplo Gary Becker Olson y muchos otros es decir hay un economicismo de izquierda digamos el de Marx y un economicismo de derecha que es el de la banda de Chicago en particular Gary Becker que ganó el premio Nobel de Economía de 1982 Gary Becker se hizo famoso por ser el primero en hablar del mercado de la familia él dice cuando un joven piensa en casarse he goes shopping for a mate es el mercado entonces examina el mercado a ver entonces hace el cálculo o por ejemplo si determina cuál es el número de hijos que quiere tener considera los hijos como durable goods es decir mercancías duraderas tales como un automóvil o una heladera solamente que duran un poco más y que le van a dar él invierte dice a ver hace el cálculo dice a ver ¿qué me conviene? invertir en una mercancía de alta calidad entonces voy a tener pocos hijos y les voy a dar voy a gastar mucho en su educación o si no voy a tener muchos hijos de baja calidad les voy a entonces voy a invertir poco en la educación de ellos etc razones entonces como un como un tendero cualquiera entonces existe el mercado el mercado del matrimonio existe el mercado también otros han hecho teorías sobre el mercado de las religiones también quien decide a ver ¿qué me hago? ¿me hago bautista? ¿me hago católico? ¿qué me conviene? y entonces es una cuestión de cálculo todo es una cuestión de cálculo no hay emociones no hay compromisos no hay presiones sociales cada cada una de estas decisiones la toma el decisor racional en forma completamente libre y lo hace racionalmente o sea hace cálculo de la probabilidad de éxito y de la utilidad que va a obtener es decir el serum el punto de vista típicamente individualista persocialized como se dice en inglés subsocializado así como los holistas los globalistas tienen una visión del individuo que es hipersocializado estos subsocializados uno uno de estos famoso también profesor en Chicago le adjudicó al creador en particular a Jehová le adjudicó a hacer lo mismo dice voy a ver voy a hacer un mundo voy a hacer un mundo a ver qué me conviene hacer y entonces reconstruyó todo el génesis desde el punto de vista de una teoría de la acción racional y cada vez Jehová dice me conviene o me conviene crear el hombre por ejemplo o sea cuál es qué saco qué ventaja saco ¿no? bueno por un lado desde luego saco feligreses me van a durar etcétera es todo muy en serio muy en serio y lo citan desgraciadamente me citan a mí también pero yo no tengo nada que ver entonces no retribuyo su amabilidad entonces por ejemplo Olson hace una teoría de la acción colectiva y la conclusión es la siguiente están obsesionados por el problema del freerider del del depácito por ejemplo dicen lo siguiente ¿por qué? ¿por qué son tan pocos los obreros norteamericanos los obreros que se afilian a sindicatos? porque obtienen los mismos beneficios sin afiliarse porque el sindicato o las autoridades del sindicato luchan por ellos es el freerider el que explota entonces dice cualquier obrero racional se abstiene de afiliarse a un sindicato ahora no explica eso por qué diablos al terminar la segunda guerra mundial el porcentaje de de la mano de obra empleada en la manufactura en Estados Unidos afiliada a sindicatos es del 50% y hoy es el menos del 15% ¿por qué esos cambios? eso no porque si fuera como dice Olson los sindicatos tendrían que haber tenido siempre un 15% digamos un 10% incluso y eso tampoco explica por qué diablos el poder de los sindicatos ha ido disminuyendo a medida que ha ido disminuyendo su fuerza su su membership y por qué diablos el porcentaje de afiliados a sindicatos en Canadá que es limítrofe con los Estados Unidos es el doble por lo menos el doble que en los Estados Unidos o por qué es el triple en Francia o en Alemania en Alemania entonces los datos empíricos no importan son a lo sumo un pretexto para hacer una teoría una teoría que servirá para algún periodo histórico o para algún país particular bueno quien quiera no sea ni holista ni individualista se va a interesar por las relaciones micro macro empecemos por algunos ejemplos por ejemplo supongamos que estemos en una situación de depresión económica en una cierta región entonces eso impulsa esto es macro esto es micro impulsa a ciertos individuos a emigrar lo cual naturalmente produce tiene como resultado la despoblación de esa región pero quien no se fije en los actos individuales dirá la depresión económica causa la despoblación entonces quien se quede en este nivel no explica no explica el mecanismo quien en cambio relacione los dos niveles va a poder explicar esto o tomemos otro ejemplo hay opresión política o mejor dicho recordemos la lección de hay un régimen de opresión política que empieza a abrirse hay un poco de como es que se taparse un poco empieza a ver un poco de libertad entonces la gente empieza a discutir entre sí empieza a rebelarse y se produce acá el gran quilombo el gran caos político entonces quien no se fije en las acciones se dice ah no ve la verdad no tuvo como resultado esto mejor hubiera sido mantener la tapa no mejor hubiera sido desde luego discutir con la gente iluminarlo un poco decirle mil la democracia es esto etcétera no es solamente debatir y y y y rebelarse es también organizarse en un partido en partidos etcétera votar etcétera etcétera eh tomemos un tercer ejemplo sube el tipo de interés entonces qué es lo que pasa bajan hay una depresión económica baja la actividad económica pero cuál es el mecanismo al subir el tipo de interés las inversiones la posibilidad de inversiones disminuye la gente no puede tomar préstamos el dinero es demasiado caro no puede hacer no puede tomar préstamos al no poder tomar préstamos para ampliar empresas o iniciar empresas nuevas no pueden emplear nueva gente etcétera entonces se produce la digamos desempleo y al producirse desempleo también disminuye el consumo entonces tiene este efecto y así y así sucesivamente estas diagramas que yo llamo de budón colman en homenaje a quienes primero lo propusieron son típicamente sistémicos aunque tanto budón como colman son ambos hacer partidarios del individualismo metodológico y ontológico de hecho son sistémicos porque si fueron individualistas no harían esto sino simplemente se limitarían a describir la conducta individual nada más bueno otro problema muy viejo es el problema introducido por los neocantianos a fines del siglo que sostenían sostuvieron que las ciencias sociales son ideográficas es decir describen particularidades hechos singulares y no nomotéticas es decir no buscan ni encuentran en cambio dicen las ciencias naturales si son nomotéticas buscan y usan leyes pero de hecho en ciencias naturales la única manera de encontrar leyes es estudiando hechos individuales y haciendo hipótesis sobre ellos son las ciencias naturales son tanto nomotéticas como ideográficas tanto pero lo mismo ocurre con las ciencias sociales siempre en todas las ciencias sociales se usan regularidades hay algunas de ellas de esas regularidades merecen llamarse leyes más aún cuando explicamos algún hecho social utilizamos generalizaciones pero además de leyes o presuntas leyes usamos algo que no se usa en las ciencias naturales y esas son son reglas normas de conducta que no son leyes naturales son convenciones sociales y juicios de valor por ejemplo una explicación típica es esta ley supongamos que A causa a B tenemos una ley así por ejemplo cada vez que suben los tipos de interés bajan la actividad económica por ejemplo después evaluación juicio de valor B es valioso para entes de tipo tal regla insta alcanzar lo valioso no maximizar pero hay que hacerlo valioso y dato B es valioso para individuos de tipo o de clase de tipo K dato el individuo o grupo en cuestión es de tipo K esto es bastante típico creo yo pero tiene esto de nuevo respecto a las ciencias naturales y es que las evaluaciones no se les asigna por ejemplo a las estrellas o a los sapos no se les asigna valores ni reglas de conducta hay simplemente leyes y datos lo nuevo en las ciencias naturales son estas evaluaciones y reglas que hay leyes o generalizaciones que son buenos candidatos a leyes en ciencias sociales les voy a mencionar unas pocas primero la tasa de nacimiento en cualquier comunidad es directamente proporcional a la mortalidad infantil e indirectamente proporcional al nivel promedio de ingreso o al estándar de vida segunda los excesos de población conducen siempre a prácticas de infanticidio o de control de natalidad tercero crecimientos rápidos de población causan deforestación erosión lo que a su vez disminuye la producción de alimentos lo que a su vez causa escasez de alimentos lo que a su vez pueden causar disturbios políticos etcétera etcétera cuarta generalización las sociedades que tienen economías de subsistencia suelen ser igualitarias se dice igualitarias en tanto que las sociedades que tienen exceso de producción suelen ser estratificadas quinto toda innovación tecnológica que afecta el modo de producción aumenta la movilidad social bueno hay muchas otras por ejemplo la industrialización acelera la urbanización la que a su vez tiende a reemplazar la familia la familia extendida extensa por milenuclear etcétera etcétera entonces hay una cantidad de generalizaciones que de hecho hacen los científicos sociales las obtienen o las utilizan más o menos trácitamente paso ahora a otro tema bastante diferente y es este cuál es el primer motor de la sociedad si preguntamos a los idealistas son las ideas el primer motor el primo móvil si preguntamos a los economicistas van a responder es la economía si preguntamos a los tecnófilos van a decir son los cambios tecnológicos y así sucesivamente bueno si adaptamos un punto de vista sistémico creo que nos vemos conducidos a analizar toda sociedad por primitiva o avanzada que sea en tres subsistemas artificiales es la economía que se solapa parcialmente con la política incluido el Estado y las Fuerzas Armadas que se solapa parcialmente con la cultura entonces creo que las tres tienen igual importancia lo que ocurre es que a veces los cambios sociasivos los cambios que afectan a toda la sociedad a veces empiezan aquí propagan la economía y la cultura otras veces empiezan aquí por ejemplo una campaña de alfabetización masiva en un país subdesarrollado cuya mayoría de población sea analfabeta hace posible hace posible cambios económicos por ejemplo hace posible la instalación de industrias modernas tiene entonces efectos económicos más aún esa la arretización hace posible la participación en la vida pública en la vida política en la administración de la cosa pública etcétera un cambio en la economía por ejemplo una gran depresión económica puede producir perturbaciones de disturbios políticos puede producir un descenso del nivel cultural etcétera etcétera es decir alterna el primum mobile el origen de un cambio social masivo puede ser económico político o cultural se alternan entonces en otras palabras que el economismo es falso que el politicismo es falso el culturalismo es falso hay que tener en cuenta esos tres esos tres subsistemas bueno tendría que decir algo acerca de algunas ciencias en particular ciencias sociales en particular por ejemplo tendría que insultar a los economistas pero tengo amigos economistas acá de modo que no puedo hacerlo tendría que protestar contra los politólogos pero ya lo hice tendría que elogiar a la antropología por su enfoque pero no por sus resultados su enfoque ¿por qué? porque es sistémico el antropólogo en lugar de estudiar un solo aspecto de una sociedad estudia todos desgraciadamente lo suele estudiar en forma superficial y los antropólogos ya se sabe están tan ocupados montando tiendas de campaña y luchando contra los mosquitos y aprendiendo lenguas extranjeras etcétera que no tienen tiempo de pensar pero pero su enfoque es el correcto porque tienen en cuenta todos los aspectos de una sociedad ahora les cuento una pequeña anécdota para mostrarles el estado lamentable que está la antropología a pesar de sus progresos enormes desde la época digamos de la rama dorada hace 100 años en los años hace 20 años o menos un antropólogo de un hombre muy improbable Napoleón Chañón estudió a los Yanoman de la selva amazónica en en Venezuela en el sur de Venezuela escribió un libro que es un bestseller que es un libro de texto obligado para todos los estudiantes de ciencias sociales en casi todas las universidades norteamericanas The Fierce People se llama El Pueblo Feroz describió a los Yanomanos como gente sedienta de sangre que se la pasaban peleando entre sí dentro mismo de las tribus y entre tribus etcétera y obtenía que eso era instintivo instintivo y que esa era la manera de vivir eso principal pelear pelear que solamente pensaban en entrematarse bueno un discípulo de él un estudiante de doctorado de él fue ahí a hacer trabajo de campo y estudió los estudió bien de cerca tan cerca que se casó con una india Yanomano preciosa dicho sea de paso de color dorado preciosa con quien tuvo dos hijos fue adoptado por la tribu aceptado por la tribu vivió la vida de la tribu y poquito a poquito entonces se le ocurrió lo siguiente se le ocurrió medir cuidadosamente la cantidad de proteína que ingerían que lograban ingerir y vio que era bastante pequeña la selva amazónica es pobrísima en alimentos estos Yanomano cultivaban bananos era lo único que cultivaban bananos y cazaban y se alimentaban había algunas raíces pero esas raíces y esos cultivos se agotaban y daban para digamos la la población máxima que podía sostener todo eso eran unas 120 personas al cabo cuando pasaba de ese número entonces decidían dividirse y se alejaban unos se alejaban de otros y formaban una tribu una población diferente y estaban si en guerra con algunos pero la guerra no era simplemente porque estaban sedientos de sangre simplemente era territorial es decir defendían sus cultivos es lo único que hacían defender sus cultivos ah también pescaban también pescaban entonces lo que encontró este hombre cuyo nombre no me puedo acordar en este momento ya se me va a ocurrir encontró que los dianómanos llevaban eran una sociedad muy pacífica muy atrasada pero muy pacífica en que hombres y mujeres se ocupaban de la educación de sus chicos que eran afectuosísimos con los chicos totalmente totalmente diferentes de aquellas tribus del sur de etiopía que estudió este otro según el cual eran gente realmente mala que dejaba descuidaba a los hijos que desecaba enfrente del casentino y cosas así que no ha sido del todo confirmado ha sido bastante los dianómanos eran buena gente pero también descubrió que a medida que iba describiendo que le iba contando resultados a su director de tesis se iba enojando porque estaba refutando el libro famoso y este Shanyon se vengó de este otro al punto de hacer naufragar una piragua que llevaba píldoras contra el área de modo que escoma que es una enfermedad de la que uno aparentemente no se cura y le hizo toda clase de perradas es decir los malos son los blancos no no los claro si los malos son los blancos entonces finalmente este hombre llegó a la conclusión de que quien tenía razón era Marvin Harris el rival Marvin Harris es el gran defensor del llamado materialismo cultural que es bastante pero es muy interesant y Marvin Harris sostiene que lo determinante en toda sociedad no es tanto el factor militar sino que es lo que es para comer la nutrición Dios que es lo que es para un catalán fue como ustedes saben el fundador de la trofología el primero en decir el primero en decir que el hombre es lo que come fue Feuerbach pero el primero en tomarse eso muy en serio y escribir un sesustado que yo tuve un tiempo a fin de siglo pasado de trofología fue un médico catalán ¿tú recuerdas su nombre? ¿no? bueno trofología es decir el estudio de la alimentación el hombre es va a ser este es un juego de palabras el hombre es lo que come la gloria catalana había que ponerle una estatua acá en todo caso aquí hay entonces una pelea entre los que sostienen como dicen que sostenía Hobbes y no es cierto que el hombre es naturalmente violento y tendenciero y los que sostienen que el hombre no es malo ni bueno y que cuando comporta en forma agresiva es simplemente para defender su modo de vida o defender sus recursos naturales estaba por decir otra cosa otro caso y me me olvidé de que pensaba decir bueno finalmente hay un movimiento interesante ahora que procura reunificar ciencias sociales en un tiempo las ciencias sociales fueron una hoy día se han fragmentado a punto tal de que se estudian algunas en facultades diferentes hay facultades en algunos lugares facultades de economía otras de historia o la historia se ubica en las facultades de letras y la politología o no se estudia o se estudia en facultades separadas etcétera hay un movimiento ahora tendiente a reunificar estas estas distintas disciplinas por lo pronto la socioeconomía hay toda una sociedad pero la idea es que la socioecono politología tendría que que fundarse es decir no es posible estudiar por ejemplo un sistema económico hoy día un estado moderno sin tener en cuenta las entradas y salidas políticas al fin y al cabo toda actividad económica se desempeña dentro de un marco institucional las leyes se hacen a veces para acomodar la economía a su vez esa economía está constreñida esas leyes etcétera etcétera de modo que es totalmente artificial la separación entre politología y economía como lo es también entre la sociología y la economía dicho sea de paso para Marx aunque Marx nunca habló de sociología de hecho hizo socioeconomía Weber también Weber en su obra publicada próximamente en mi sociedad hacía socioeconomía de la sociedad de la sociedad de la sociedad de la sociedad me olvidé de mencionarlo se puede decir otro tanto Emil Durkheim que era se supone el gran rival de Weber aparte de Marx Durkheim se dice que era mafista pero de hecho hacía el juego micro-macro lo mismo que lo hizo Weber cuando decía cuando estudió por ejemplo las diferencias en el comportamiento entre católicos y protestantes por ejemplo los protestantes se suicidan con mayor frecuencia que los católicos etcétera también él tuvo en cuenta fue fue sistémico estudió sistemas sociales como lo hizo también Parsons quien pasa por ser principalmente holista existe entonces creo yo una fuera de los departamentos de economía existe conciencia que la división entre las distintas ciencias sociales está autónomica artificial y malsana y ahí también corren vientos nuevos en economía y en socioeconomía pero no tanto en los departamentos de economía por lo menos en Estados Unidos esos vientos nuevos corren en las facultades o departamentos de business and administration de comercio y administración de empresas esa gente esos profesores están en contacto con empresas reales están esos les toman el pulso a la economía a diferencia de los profesores de economía que casi todos ellos son economistas matemáticos neoclásicos y que solamente leen los papers y libros que escriben los economistas es decir nunca miran la economía ni la experiencia hay ideas nuevas acerca por ejemplo de la interacción entre competencia y cooperación de cómo los dos aspectos competencia y cooperación hay que tenerlos en cuenta en lugar de fijarse solamente en la competencia porque cualquiera sabe cualquiera que ha estado en negocios sabe que lo que más odia a un empresario es entrar en competencia lo que más odia y sin embargo la competencia siempre se ensalza como la esencia de competencia tiene sus ventajas pero también tiene sus ventajas como ya lo señaló Perron Ross en cualquier competencia hay perdedores y serán ser más los perdedores que los ganadores esa es la gran desventaja entonces hay un malgaste un derroche enorme de energía y de gente en la competencia conviene gerir la competencia hacer que se combine con la cooperación como ya mencioné hace un par de clases algunas empresas norteamericanas en particular los fabricantes y de grandes empresas farmacéuticas han empezado a hacer estas estratégicas como lo vienen haciendo los japoneses de asiento los famosos queiretsu son eso son alianzas estratégicas para cooperar en ciertos en ciertos aspectos en ciertas empresas bueno he hablado ya demasiado ahora les toca a ustedes si tengo una pregunta en cuanto a una de palabras desde el inicio una universidad no puede actuar sobre sus componentes es me acuerdo mucho de la discusión dentro del ámbito de la filosofía de Europa siempre propuso el ejemplo del sol que puede actuar sobre uno de esos componentes que son los protones por ejemplo el sol tiene una estabilidad y un cierto modo de actuar sobre uno de esos componentes de los protones piensa en el ámbito de la sociedad piensa en el ejemplo siguiente un guarda civil por ejemplo me pone una multa y cuando el representante de la terapolicía me pone una multa no actuar solo como una persona individual en espacio o tiempo tridimensional en una acción que puede firmarse pero actuar si el nombre de una grande estructura que es escondido que no se puede firmar que es de debajo de este proceso y que es anclado en su acción eso más la impresión de un sistema bien anclado y no solo de un conjunto que existe realmente que percibe fuerza son responsabilidades remontan a ese aclaro al estado y de las leyes no mi objeción es de tipo lógico en primer lugar y es esta ese todo del que forma parte del individuo no puede actuar sobre el individuo porque el individuo forma parte del todo simplemente lo que ocurre es que otros contentes de ese todo actúan sobre un individuo por ejemplo el guardia civil que forma parte de la guardia civil es un individuo que forma parte entonces tú puedes decir el sistema actúa sobre civil pero no es toda la sociedad no es el todo es una parte es un subsistema de la sociedad la que actúa sobre individuo también puede decir suponete suponte que esta sea una molécula en un líquido entonces las moléculas vecinas actúan sobre esto pero no es la totalidad la que actúa porque este individuo esta molécula individual es parte de esa totalidad nada más que eso entonces te encuentran la idea aristotélica de que el todo precede a las partes y es superior a las partes no existe todo sin las partes y no existe las partes sin el todo se dan juntas simultáneamente sí 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 y más aún en el caso de la sociedad en el caso que tú has dado esa guardia civil actúa no por cuenta propia aunque a veces sí a veces sí sino se supone que actúa en nombre de o cuá representante de la guardia o cuá representante de la ley etcétera ¿no? claro sí de acuerdo desde el punto de vista holístico que está equivocado pero tiene esa baja de que reconoce la existencia de totalidades primero y la existencia por lo tanto de propiedades estadísticas de la totalidad ¿no? cosa que los individualistas no reconocen pero los individualistas tienen creo razón al decir que son individuos los que actúan sobre un individuo y no es la totalidad ¿no? sí dos cosas una es una mera puntualización referida a las probabilidades de juegos de azar no siempre estas probabilidades no están definidas en España hay mucha afición a las quinielas un jugador de quinielas no tiene las probabilidades definidas en una opinación sobre los partidos de fútbol ah no ese no es un juego de azar juego de fútbol ah no 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 me digas que Maradona mete los goles en forma aleatoria no no dicen dicen mis compatriotas por lo menos que meten los goles porque es más hábil que los demás no es aleatorio el resultado el toto calcio no es un juego de azar no no es juego de azar auténtico es cuando realmente no tienes control sobre él no tienes control por ejemplo los dados siempre que no estén cargados que no estén loaded ¿no? la ruleza etcétera ¿no? el otro aspecto que quería llamar la atención era sobre al afirmar que los economistas se refieren a utilidades subjetivas yo creo que es dar demasiada cancha las fórmulas que tú ponías allá un economista estándar te diría que esto es simplemente para ejercicios escolares pero que ningún economista plantea la definición de funciones de utilidad como funciones matemáticamente fijas yo creo que la objeción principal es que nunca se ha propuesto ninguna manera para convertir el esquema de función en funciones por lo tanto que no existe esa función ni siquiera son subjetivas no existen completamente de acuerdo serían subjetivas en caso de que hubiese encuesta de opinión etcétera no existe completamente de acuerdo en la mayoría de los casos no definidas en algunos casos si definidas definidas arbitrariamente o sea sin el menor interés en saber si la gente se comporta de esa manera o no entonces en cualquiera de los casos esto no es ciencia esto tampoco es ciencia pero estoy de acuerdo por ejemplo en los trabajos de de Gary Becker no están nunca definidas en los trabajos de Stigler nunca están definidos en los trabajos de Milton Friedman jamás están definidos en los trabajos de los principales economistas más ah pero eso no les impide calcular la derivada segunda de la derivada primera de la derivada segunda y qué sé o cuánto escribir ecuaciones y qué sé o cuánto es decir es es como decir la derivada de bla respecto de bla igual a blue la única rama de la matemática donde se admite funciones jugar con funciones parcialmente definidas es en matemática abstracta por ejemplo cuando se hacen la teoría general de los espacios métricos general que no se especifica la métrica simplemente se dice que la distancia entre los puntos a y b es igual a la distancia entre los puntos es decir que es simétrica que la distancia entre a y a es cero que la distancia entre los puntos a y b más la distancia entre b y c es mayor igual que la distancia entre a y c esas son las únicas condiciones que definen a una cualquiera de las infinitas métricas o funciones de distancia infinitas esto es una teoría general ahí sí porque se dice de entrada es completamente general y después ah quiere usted especificar ok especificamos digamos una cosa así que sea la posición de a menos la posición de b en valor absoluto o si no el cuadrado sería la métrica de Euclidia etc hay infinitas métricas posibles pero aquí estamos en las ciencias supongamos que un físico dijera el espacio ordinario el espacio físico es métrico sí ya sabemos que es métrico pero por favor dígame es Euclidio es Lovach es Rimañano dígame si dijera yo no me comprometo entonces me está haciendo física o usted está haciendo cualquier otro está haciendo matemática abstracta en las ciencias fácticas hay que comprometerse hay que arriesgarse más preguntas objeciones el economista el otro economista me parece que está la crítica de la realidad uno muchas veces no se necesita es decir con el acceso por ejemplo dos muchas veces no es necesario suponer no sé si por otro me parece otra de acuerdo reconocer algunas propiedades es decir la gente es adesa al riesgo cuando llegáis con si es con no se sabe muy bien cuál es el grado de arriesgar al riesgo pero si ya hay arriesgar al riesgo ya no y tercera desde otro premio no lo utilizamos desde la preferencia que denata la teoría de la preferencia que denata y no a demostrar como una teoría basada en hechos y con una hipótesis bastante leve respecto a la nacionalidad de los indígenas se llegaba a resultados muy parecidos a la autoridad sí pero eso ya lo había hecho Paretta es decir Paretta había prescindido de la función de la facilidad precisamente por esas dificultades y prefería hablar de curvas digamos de indiferencia ¿no es cierto? o si no simplemente de preferencia de relaciones de preferencia si los indígenas es decir podemos ingerir las preferencias de los indígenas sí, sí por sus elecciones sí pero eso no es cierto por ejemplo yo prefiero un Rolls Royce Volvo que tengo de hecho prefiero pero canta fuerte yo no tengo dinero entonces elijo el Volvo es decir mi elección no es una revelación de mi preferencia lo que pasa es que Samuelson recuerde usted es discípulo de Bridgman el operacionalista entonces él no cree sino en 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 la conducta observable en la conducta observable entonces dice preferencias reveladas reveladas ¿por qué? por por la conducta si dejemos de lado las preferencias reales reemplacémoslas por las preferencias reveladas pero las preferencias reveladas ¿qué son? son los 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 choices las elecciones reales elecciones reales y si le fuéramos a preguntar si hiciéramos un estudio de psicología social dice yo prefiero atacar pero ¿qué le voy a hacer? o por ejemplo en elecciones en politología yo prefiero fulano a sutano pero yo sé que no va a perder las elecciones entonces sería perder mi voto voy a elegir votar por sutano entonces la preferencia revelada no revela el choice actual choice no revela la preferencia sí quería señalar desde este respecto que si hay estas elecciones la verdad es que se indica si una persona va a alterar el cabo y compra una determinada cesta que a la semana que viene con los mismos precios altera la cesta no se sabe decir nada por lo tanto que estas preferencias reveladas son tautológicas no dicen nada no se puede amar si ha cambiado algo o simplemente le gusta cambiar una semana o una semana no se puede sacar ningún provecho de los errores esta es mi objeción por lo tanto eso yo dígame como puedo saber si es verdad o no y nunca se puede saber porque se puede han cambiado las preferencias como saber que han cambiado porque ha cambiado la compra entonces se está dando razonando en círculo vicioso y hay dos aspectos muy importantes la estabilidad en el tiempo de las preferencias está claro que no es real y la influencia del medio y de los vecinos tampoco es real en el sentido que es una de las bases que usualmente se establecen en funciones de actividad para que las cosas funcionen deben ser autónomas si no ya no es una propiedad sólida robusta sobrevaluada armar todo el tigrado teórico en efecto y es muy importante ese postulado mejor dicho dogma de la constancia de las preferencias hay un artículo famoso de Stigler y Becker titulado degustibus non es disputandum no 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 se debe discutir acerca de los gustos ¿por qué? porque nuestras preferencias son nativas y natas nunca cambian en el curso del tiempo en otras palabras no aprendemos somos tan bestias nosotros los economistas que no admitimos que los demás si aprenden en el curso del tiempo o sea que cambian sus preferencias cambian sus preferencias y Hirschman dice en un artículo dice bueno de valoribus es disputandum justamente es lo único que vale la pena discutir los valores o lo que más vale la pena discutir pero decir que hay algo sobre lo cual no se discute y en particular preferencias es dar muestra de dogmatismo y de total ceguera a la experiencia y Stigler y Becker son premios noven de economía no son tipos colegieras pero simplemente no me tiene reprimió precisamente por estas aportaciones a Eker por ejemplo que los economistas no combaten sino por por que sea esa capital humana que eh tenía que ver si no era a Schultz en ese caso porque fue Schultz y no Becker el iniciador de la teoría del capital humano y lo que pasa es que Schultz era un economista grave entonces no era un economista matemático o sea era de una casta inferior yo comparto estoy totalmente de acuerdo en que más conozco las ideas del profesor Barceló de las autoridades que tendríamos que girarnos hacia la hacia cuál es el comportamiento real de los individuos de todas formas esta cita que usted ha hecho de que no se discute sobre gustos yo creo que se entiende como una estrategia que han seguido los economistas como de decir vamos a ver hasta dónde nos llevan las restricciones restricciones que sí podemos observar que sí podemos restricciones supuestarias de tiempo hasta dónde nos llevan para explicar preguntas no recurramos a hipótesis ad hoc es decir hay un cambio de gustos no hay un cambio de referencia es que no son ad hoc lo otro es ad hoc lo otro es ad hoc para poder defender una teoría que o bien es incomprobable porque no se define las funciones de utilidad incomprobable incontrastable o bien ha sido refutada cuando se dice que todos los agentes intentan maximizar sus utilidades y fíjese usted cuando dice usted que se hacen esas hipótesis para poder avanzar ¿en qué ha avanzado la economía? le voy a responder con las palabras autorizadas de Milton Friedman Milton Friedman ya lo hiciste el otro día al cumplirse el centenario del Economic Journal en 1990 el Economic Journal no, 91 escribió un número especial un número especial del Economic Journal para celebrar el centenario del mismo es uno de los principios usted lo sabe en las principales revistas de la profesión su artículo se trataba se titulaba así Old Wine in New Bottles vino viejo en Nueva Otellas decía las ideas esenciales de la microeconomía clásica expuestas por Walras Jevons y Menger en 1871 en 1872 son las mismas no han cambiado no han cambiado ideas esenciales de la economía teórica microeconomía no han cambiado simplemente ha habido embellecimientos matemáticos lo admite ¿dónde está el progreso? si usted le dice si usted le muestra a un físico dice la economía está muerta la economía está muerta una ciencia que no ha avanzado en 120 años se puede decir de la física que el viejo vino en Odres Nuevo se puede decir de la química de la biología de la sociología ni siquiera de la antropología no solamente se puede decir de la economía neoclásica es dogmática eso es lo que pasa por voluntad propia por voluntad propia a ver algún progreso yo quería preguntarte cuando tú hablas de sistemas ¿estás pensando en conjunto de reglas? ¿cómo definirías sistemas? sistemas concretos compuestos por gente de carne y hueso como tú y yo relacionados por relaciones por ejemplo de intercambio de información de amistad de producción porque estamos en la misma escuela o en la misma empresa etcétera está en concreto desde luego si pertenecimos al sistema concreto estamos adoptando o aceptando por lo menos públicamente ciertas reglas de conducta comunes pero esas reglas de conducta vienen son inherentes al sistema por ejemplo las reglas de conducta en una empresa comercial son diferentes de las reglas de conducta en una familia o en una iglesia etcétera etcétera es decir no se definen la definición que tú me das es la de parsos es de tipo idealista yo quería por ejemplo si suponte tú y yo el sistema que llamas tú y yo o las relaciones para decir si soy tú yo y barcelona tengo yo un sistema con barcelona diferente al que tengo yo con Mario Bungel y en qué lo distingo no puede ser porque en la parte física de cada uno porque tendré tal vez reglas con barcelona o hay reglas que nos unen con barcelona que me unen contigo o no me unen contigo digo ¿cómo distinguirías tú cuáles serían los elementos del sistema? ¿debería ser algo más? no vamos a ver aquí tú empezaste por decir consideramos una triada bueno las triadas ya se sabe son inestables mejor nunca hacer por ejemplo ¿por qué? porque siempre existe el peligro la posibilidad de que se haga una coalición entre dos contra cero ya son inestables entonces mejor hacer sistemas de dos o de cuatro hoy hay un número mucho para obtener estabilidad pero en todo caso supongamos que tú empezaste por decir que los tres formamos un sistema enseguida dijiste una coalición con Alfonso y si es una coalición es contra mí ¿no? entonces he dicho ah yo con Alfonso constituyo un subsistema de este otro un subsistema de impedirme ni hacer ciertas cosas ¿no? está muy bien yo lo acepto siempre pasa eso en cualquier sistema sea social sea físico químico sea siempre se puede o casi siempre se puede distinguir subsistemas ¿no? eso es cierto ¿de acuerdo? pero los sistemas están definidos en mi ontología son sistemas concretos entonces sus componentes son siempre personas los componentes son siempre personas y en el caso de sistemas sociales y los vínculos que tienen son vínculos de dos tipos vínculos vinculantes y vínculos desvinculantes igual si estuviéramos peleando tú y yo estaríamos vinculados por ese conflicto ¿no? pero sería un sistema inestable porque terminarías tú que serías más fuerte venciéndome a mí me llenarías de humo por lo pronto me asfixiarías ¿no? entonces de todos modos las relaciones de que se trata aquí en esta teoría de sistemas son relaciones binding relaciones que hacen diferencia a los no son diferencias por ejemplo no son relaciones cronológicas o de posición etcétera ¿no? ahora en la definición del sistema un observador externo llegaría a la misma conclusión que podríamos llegar los integrantes del sistema posiblemente no posiblemente él tenga no posiblemente él tenga menos información que nosotros otra vez tenga más información porque por ejemplo el observador hay dos posibilidades o igual información tres posibilidades ¿no? el observador externo es así estos tres pobres diablos al fin y al cabo no son nada más que un subsistema de un sistema mucho más grande y no se dan cuenta de que lo que importa es el sistema más grande y eso no hacen más que seguir las reglas del juego del sistema más grande ¿no? y entonces nosotros somos tan miopes que no vemos eso y también puede ocurrir al contrario que el observador externo vea solamente que esté a su disposición datos sobre la empresa en su totalidad es lo que pasa hoy día con el estudio de las grandes empresas de negocios son opacas no te dan toda la información que quieras no le dan a sus accionistas toda la información que quieran por eso no va a decir que es una pérdida va a decir este año no ha sido tan bueno como el año anterior o algo así o esperamos que el año próximo son opacias y son cada vez más opacas no son democráticas precisamente entonces el observador externo por ejemplo un accionista o un veedor un inspector de hacienda le resulta muy muy difícil saber qué es lo que está pasando mi pregunta para llegar a esta última pregunta y es si eso es así ¿no sería el mejor método para acercarse a este sistema insistir en la parte hermenéutica o comprensiva para imponerse en la situación para destruir la opacidad adentrándome en ella en el sentido que ahora trato desde adentro y eso podría interpretarse de alguna manera la opacidad de la protección hermenéutica porque si es que le pongo como decías en tus zapatos en los zapatos que ellos no sería una conclusión que uno tendría que acertar que entonces en la forma fecursa sería adoptar la matriz hermenéutica pero fíjate que no, pero fíjate que el hermenéutica tiene la siguiente limitación el hermenéutica no se le admite ingresos por ejemplo el hermenéutica no tiene ingreso a la sociedad rusa del siglo XIX ni siquiera la del siglo XX no tiene ingreso al ejército el hermenéutica observa al ejército de afuera lo que puede hacer es hacer hipótesis lo mismo que hace el científico que escriba un átomo o una molécula él no puede meterse dentro de la molécula ni del átomo ni puede verlas directamente tiene que hacer hipótesis y después ver si las hipótesis le confirman cuando el hermenéutica dice yo hago uso de la first ten lo que hace es simplemente hacer hipótesis lo que pasa es que no siendo científico no se toma el trabajo de poner esa prueba a menos que se olvide de la hermenéutica como hace muchas veces Weber porque una cosa yo insisto en que hay dos Weber Weber el malo el filósofo que repite lo que le dijo su amigo Rickert que repite lo que le dijo su amigo Diltay y Wendelbrand y Weber el científico que se comporta del mismo modo que cualquier otro científico y no hace uso por ejemplo cuando Weber propone el problema de explicar la decadencia del mundo antiguo ¿cómo hace? procede igual que Marx le enmienda la plana a Marx hace un descubrimiento que Marx no sabía y es lo siguiente Weber dice lo siguiente a fines del imperio romano a fines de la república mejor dicho cuando ya se había expandido cuando ya se había expandido todo lo que podía expandirse el imperio romano se acabó el supply como se dice la oferta de esclavos porque todos los esclavos eran prisioneros de guerra todos los esclavos entonces ¿qué pasaba con las grandes plantaciones de trigo por ejemplo en Sicilia? ¿qué pasaba? iba disminuyendo el personal iba disminuyendo el personal entonces la base de esa economía feudal de esclavos que existió en Roma pero no en Grecia contrariamente a lo que creía en Marx se acabó ¿y se acabó por qué? porque ya había llegado al máximo la expansión del imperio romano entonces la fuerza de trabajo simplemente iba disminuyendo entonces no había más remedio hubo más remedio que dividir las fincas y darles darles más ventajas a los agricultores simplemente los esclavos no había no había esclavos dio una explicación marxista o materialista de la decadencia de que es muy diferente de la que nos enseñó a mí me enseñaron en la escuela que Roma decayó por los vicios a que se entregaba Nerónica Calígula etcétera etcétera eran por motivos morales ¿no? aquí Weber nos dice no, no la moral no desempeñó ningún papel simplemente no había quien trabajara y no había quien trabajara porque las conquistas territoriales se habían acabado ¿no? entonces ¿dónde está la Fertén? no está es decir la Fertén y todas las referencias a lo que él llama la nueva lógica la lógica de la escuela neocantiana está en las primeras páginas en esas definiciones oscuras contradictorias que no sirven para nada él no las usa después no las usa o cuando cuando explica digamos la dominación progresiva de la burocracia en la sociedad moderna o cuando explica la racionalización progresiva de la vida a partir del siglo XVII etcétera y para hacer esa hipótesis sí conviene haber tenido alguna experiencia pero no siempre tener una experiencia por ejemplo tú no has tenido experiencia de ser un esclavo romano sin embargo por las descripciones completamente objetivas de las condiciones de vida que no son muchas descripciones puedes darte una idea hay algunas descripciones por ejemplo del del siervo ruso del siervo ruso sí hay algunas descripciones las las hacen ¿quiénes? los sociólogos no había sociólogos en Rusia las hacen los novelistas los novelistas rusos tales como eh eh qué sé yo como Tostoy como eh Pushkin Gogol esos describen las condiciones de vida de Mujic del del no sociólogos no había que yo sepa bueno Hertzsen era en cierto modo un sociólogo pero eh estos tuvieron experiencia de siervo no no se pusieron los zapatos de los siervos no eran zapatos sino botas yo sé qué pasó eh pero en todo caso eh eran eran descripciones y muchas veces hacían hipótesis sobre qué por qué diablos el Mujico eh los los sábados por la noche volvía a su casa borracho y apaleaba a su mujer todos los sábados por la noche ¿no? ¿por qué lo hacía? lo mismo que la hipótesis que hacía Diderot ¿por qué cuanto pobre es un campesino tanto más perros tiene? ¿por qué? porque el campesino digamos en la época de Diderot en 1750 estaba apaleado por todo el mundo estaba oprimido por todo el mundo ahí tiene por lo menos alguien a quien oprimir a su vez ¿no? es el perro y cuantos más se siente tanto más poderoso cuanto más perros tiene a su disposición para para maltratar ¿no? esas son son suposiciones que habría que poner a prueba a prueba experimental tomar unos cuantos eh no en España tal vez pero hay seguramente tal vez que en Extremadura no sé no sé pero los hay en otras partes y y y ofrecerles perros a ver si 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 les interesa pero en todo caso yo creo que se ha exagerado mucho el el valor de la que si tiene valor en micro sociología yo diría en micro es decir cuando se sustituyen muy pequeños grupos y grupos con los cuales se está familiarizado pero la macro sociología la que estudia grandes empresas sociedades enteras ahí la festeen eh no es otra cosa que hipótesis nada más pero si sos miembro de o eres aquí tenemos que decir eres eh miembro de una familia si eres miembro de una familia entonces tienes acceso a alguno de los sentimientos y pensamientos de los de los miembros de una familia a menos que se trate de adolescentes rebeldes en cuyo caso no tienen la menor idea de lo que está por su cabeza no porque me me pregunto y perdón que me insista si 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 el método de la comprensión digamos es insuficiente en ciertos casos que otro método me queda para tratar de interpretar lo que esta gente hace o que puede hacer como no sea el conocimiento de las reglas que me permiten interpretar sus posibles comportamientos es que tú nunca interpretas lo que haces es describir y explicar pero no interpretar lo que interpretas es un texto si si la sociedad fuera un texto como dicen los textualistas los hermenéuticos si fuera un texto si estarían leerías pero no es un texto es simplemente una analogía lo que pasa es que todos esos señores eran librescos nunca salieron de su biblioteca ninguno de esos hizo investigación empírica ni ni siquiera Weber Weber encargó investigaciones empíricas surveys a otros pero él mismo no hizo investigaciones empíricas eran todos gente más aún en Weber no encuentras números prácticamente no hay investigación cuantitativa se la hizo hacer algunos discípulos sí es decir a uno de ellos el que cuyo trabajo sirvió para para que Weber escribiera sobre la ética protestante del capitalismo ¿no? pero yo creo que no se trata de interpretar la acción se trata de describirla y explicarla ¿por qué? ¿por qué? porque las acciones no son textos ahora si te tomas muy en serio la posición hermenéutica la posición de Derrida por ejemplo y no hay rien hors le texte ah sin embargo sin embargo prácticamente bueno está bien te pido disculpas porque es un insulto es un insulto Derrida dice textualmente y hay rien hors le texte no hay nada fuera del texto todos son textos todas son palabras ¿vale? no hay más que palabras y las palabras más aún como dice Harold Bloom no se refieren sino a otras palabras nunca se refiere una palabra a ninguna cosa así que estamos aquí entre en palabras así es estamos en un mundo de palabras el mundo es una biblioteca entonces para entender el mundo hay que leer todos los libros de la biblioteca y nada más y no hay por qué salir de la biblioteca lo que es comodísimo por una parte por otro lado produce unas alergias espantosas el polvo sí más preguntas un poco la idea es que apuntado al final de esta línea del movimiento de unificación de las ciencias sociales digamos entiendo que en todo caso habría la apelación esta de que para salir de este cul de sac en el que por ejemplo en economía se ha entrado haría falta quizás entiendo volver a relanzar digamos conjeturas nuevas o sea conjeturas hipótesis nuevas hipótesis que tengan una apelación realística y que de alguna manera entiendo desde este enfoque sistémico que usted defiende tendrían también que tener una constatación o contrastación de acuerdo con el entorno de las ciencias que están alrededor de la economía por tanto digamos aquí habría una petición clara y abierta digamos de romper con eso esquemas autológicos que no explican nada y de digamos por parte de la economía digamos abrir las puertas digamos a enfoques que enriquezcan nuestras conjeturas formalistas un poco digamos entiendo que el discurso la apelación última que estaba haciendo era un poco en ese sentido sí sí es verdad existe en Estados Unidos una sociedad de la que soy miembro es Society for the advancement of social economics que está constituida por sociólogos con intereses económicos y economistas con intereses sociológicos y además otros que también se interesa por el componente político el más popular de los socio econopolitólogos es John Kenneth Goldbraith que a quienes no respetan los economistas porque no es un economista matemático no tampoco bueno a Hirschman tal vez un poco más por lo por lo por lo por lo sí última la última vez hay una historia hay clases es decir que los economistas democráticos y a Hirschman tienen cierta consideración mientras que ahora le consideran un publicista periodista yo creo que tiene un poco de razón bueno sí pero Goldbraith ha visto ciertas tendencias tendencias tiene olfato cosas que otros no tienen ahora Hirschman se ha convertido como tú mismo no no usted lo dice lo ha dicho hoy día es un historiador de las ideas más bien ahora yo he conocido a Hirschman gracias a la recomendación de Alfonso del profesor Barceló y le estoy muy agradecido me he leído prácticamente todo Hirschman es un hombre realmente excepcional lo que pasa Hirschman tiene a diferencia de sus colegas norteamericanos tiene una educación una educación europea él estudió historia economía sociología politología estudió todas hay textos de Hirschman en el que se puede recoger estas ideas nuevas que se apuntan en Porter y que ya están en textos de Hirschman en el 1528 en el 1929 si, si, si en efecto ahora a propósito de eso justamente la existencia misma de sistemas muestra que hay cooperación un sistema no mantendría a menos que hubiera un mínimo de cooperación entre sus componentes ese sistema a su vez puede competir con otro sistema y dentro del sistema hay competencia por ejemplo los chicos compiten entre sí por el cariño de sus padres por una cantidad de favores etc siempre hay competencia pero también hay cooperación si no hay un mínimo de cooperación el sistema se disuelve es que la cooperación yo no tengo que entender digamos que permite bajar la incertidumbre no es una base absolutamente para la reproducción de los sistemas pero por lo pronto algo más importante sí más importante simplemente la cooperación es lo que hace esa emergencia de los sistemas y además la reparación de los sistemas ¿no? sí bueno digamos la reparación ya se sabe que a diferencia de un átomo o de una molécula todos los sistemas sociales terminan por degradarse a menos que se los se los se los se los repare que se les repare de vez en cuando y entonces constante para eso hay que usar lo mejor es usar lo que se conoce la ciencia que se conoce para rediseñar por ejemplo todas las sociedades actuales están en estado de crisis no solamente las capitalistas sino también y sobre todo las ex llamadas socialistas que nunca fueron socialistas y las que no fueron ni una ni otra cosa las sociedades del tercer mundo entonces y nadie hace nada por reparar todo eso de manera racional estamos esperando que el mercado lo arregle todo cosas así y lo que está haciendo el mercado es incluso desquiciar nuestras sociedades al aumentar digamos la volatilidad o la facilidad con que se mueven los capitales ya estamos viendo lo que está pasando con el mercado de capitales lo que le ha pasado el tequilazo lo que ha pasado con el banco Bering es decir estamos volviendo a la idea de que tenemos de alguna manera tenemos que controlar esa competencia es competencia controlada o manage el mismo Clinton ha hablado de manage competition que es una cosa vieja yo tengo un modelo publicado hace 20 años de un sistema compuesto por dos sistemas que se ayudan hasta cierto punto hasta el momento en que uno de ellos empieza a predominarse o el otro en cuyo caso empieza la competencia pero se ayuda a subsistir hasta es un modelo matemático que creo interesante claro como lo hice yo pero quiero decir que combina combina los dos aspectos competencia que es lo que encontramos en el reino animal eso es algo en lo que insistió mucho uno de los teóricos del anarquismo Kropotkin que fue también un naturalista geógrafo y naturalista él vio era mirador de Darwin pero dice el darwinismo social tal como lo expuso primero Spencer después más tarde los darwinistas sociales es falso porque en la naturaleza encontramos cooperación así como también encontramos competencia las dos cosas estamos con competencia para poder progresar y necesitamos para sobrevivir muy bien más preguntas si usted representaba no sé si esquemáticamente la botella los campos de actividad de sociales situada la sociología en medio de la botella me pregunto que tiene específico la economía tiene campo de actividad más o menos reconocida podemos ponernos de acuerdo la sociología que sería el punto de encuentro la botella específica puede tener y percibo las tradiciones académicas que seguramente es lo único que justifica la multiplicidad de las disciplinas bueno se supone que la sociología es más general que la economía y que la politología y más aún hay por supuesto sociología económica y sociología política ¿no? se supone que es la más general de las ciencias sociales propiamente dichas con prescindencia de la antropología ¿no? que es la más básica la que más abarca la más abarcadora ¿no? ahora la sociología puede decir es el estudio a diferencia de la antropología que es estudio sincrónico o diacrónico es el estudio sincrónico de la sociedad ¿no? o de los sistemas sociales hay muchas especialidades ¿no? y lo que pasa es que no están no hay fronteras bien delimitadas menos mal que no las hay y menos mal que existen esas interdisciplinas que es donde más novedad ocurre por ejemplo la sociología económica ¿no? o la sociología política la historia política un trabajo muy importante de historia social el nuevo son los de Michael Mann son tres tomos de historia social y política es gracioso es completamente sistémico pero él le tiene rabia a la palabra sistema entonces a continuación describe de manera muy tosca y muy oscura cuáles son sus unidades de análisis resulta que son sistemas y como no tiene una visión completamente clara de lo que es el subsistema político pone a parte de las fuerzas armadas como si las fuerzas armadas no fueran parte del sistema político entonces está pensando en los conductieri del renacimiento cosas así que están hoy o por ejemplo el CIT que hoy está a favor de tal o pelea por tal gobierno pelea por los cristianos mañana pelea por los moros piensa en excepciones pero desde luego las fuerzas armadas son parte del sistema político pero en todo caso tiene una cantidad propone una cantidad de generalizaciones muy interesantes y dicen los entendidos que es el Weber de fines del siglo yo esperaba que fuera un poco mejor que Weber pero comparte con Weber la misma oscuridad conceptual por eso se justificaría en razón de la utilidad de Montrata digamos porque entiendo que podría ser la mayor de las redundancias situar la solidaridad en el centro justo de la representación de la ciencia social bueno como digo digamos es una cuestión de tradición división del trabajo completamente artificial estamos completamente de acuerdo completamente artificial a diferencia de lo que ocurre en la naturaleza hay diferencias objetivas por ejemplo entre un ser vivo y un ser no vivo un sistema no vivo ¿no? en cambio todas las sociedades lo que hacemos es simplemente decir ah bueno yo me voy a especializar en tal aspecto el económico o si no en este otro el político pero siempre es un mismo objeto es la sociedad entonces es bastante artificial está volviendo a un tema que me planteo que quedo así ¿qué? ¿cómo? quedo completamente resuelto ¿qué? no un tema de pasada que es la definición que tú das del sistema social utilizas el concepto de estructura como una de las partes que define el sistema y para definirlo utilizas el concepto de relación luego tú has dicho ahí una cosa y me gustaría explicar un poco más bueno se trata de relaciones que vinculan que identifican a las personas porque hay una cierta no sé si ambigüedad o quizá calculada en tu libro cuando defines el concepto de sistema concreto y luego lo aplicas al sistema social etcétera yo me he encontrado con mucha gente que ha leído eso y no acaban de entender si se trata de relaciones por ejemplo relaciones de equivalencia tener la misma edad para constituir un sistema o relaciones de interacción si son relaciones de interacción puede surgir un problema y es que a su vez la acción tú la defines en tu libro en tu antología como una relación entre sistemas no no necesariamente puede ser dentro de un sistema pero entonces las relaciones sociales son de otro tipo ya divididas entre dos las vinculantes binding y non-binding por ejemplo la relación de ser mayor que de edad por ejemplo no es binding pero si hace posible ciertas relaciones por ejemplo el hecho de que yo soy unos pocos años mayor que tú me hace posible tratarte a ti como si fueras mi hijo digamos me hace posible pero no constituye ella misma una binding relation la relación de ser sobre todo hoy día nadie reconoce en la sociedad moderna nadie reconoce que los viejos valgan más que los jóvenes de modo que esa no es la relación de estar digamos al oeste de no es una relación binding la relación de estar cerca dice hace posible una relación binding si yo me acerco a una persona totalmente desconocida hace posible que pueda conversar con él hace posible pero no es en sí misma una relación vinculante una relación vinculante es aquella que hace posible la formación de sistemas vinculante aquí en castellano habría que poner de corta o v como dicen como se dice en español ¿cierto? ahora yo creo que explico esto en el primer capítulo del tomo cuarto a mí me quedó claro por lo menos y justamente creo que es la primera vez que se introduce esa diferencia entre relaciones que hacen alguna diferencia la relata y relaciones que no la hacen el problema es que por ejemplo el subsistema cultural en la sociedad se puede definir por un conjunto de relaciones las cuales algunas son binding y otras no sí el problema es si consideramos por ejemplo que pertenecen al subsistema cultural de Gerona pues todos los querundenses que saben escribir por el caso aunque entre ellos no tengan ninguna relación binding sí, sí es un subsistema social a pesar de que no existen relaciones que les vinculen entre ellos aunque sí entre subsectores de ellos hay gente que habla entre ellos pero hay otros que no han hablado con el mundo antes nunca pero no importa pero fíjate sí pero tú tienes sí pero tú tienes cadenas este individuo tiene una relación directa se habla con este pero nunca se habló con este otro pero tiene una relación indirecta con este porque es a través de estos dos que sí 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 aprenden por lo pronto comparten una lengua segundo aprenden algo o enseñan algo intercambian información no necesariamente en forma directa eso es lo que pasa sino que puede ser muy indirecta entonces hay relaciones directas acá y relaciones indirectas yo no tengo relación directa digamos con el físico tal que está en Cambridge pero indirecta porque a su vez tengo relación con otro que tiene relación con otro que tiene relación con otro etcétera entonces la comunidad científica para tomar otro caso ¿por qué tiene sentido hablar de comunidad científica? pese a que cada científico conoce a lo sumo digamos un par de centenares a menos que sea un gran administrador tenga mucho dinero etcétera pero conoce unos 500 científicos tiene relación indirecta con miles de científicos ¿a través de qué? a través de la literatura ¿no? o porque oye chismes oye información o lo que sea entonces forma realmente una comunidad lo que pasa es que la mayor parte de las relaciones no son directas no son face to face no son cara a cara son relaciones indirectas ¿no? entonces los sistemas estos sistemas sociales entre otras cosas dicho sea el paso no podemos fijar no podemos asignarles una fase geométrica no podemos decirle que el sistema cultural de de Gerona es es cúbico o es esférico o es triangular o lo que sea no tienen forma definida como también hay muchos sistemas físicos que no tienen por ejemplo un átomo liviano no tiene una forma definida la vez pasada introduje la noción de frontera de un sistema en particular un sistema social la frontera suponte una empresa cualquiera compuesta por centenares de individuos yo digo que la frontera del sistema está constituida por las personas que tienen relación directa que representan a la empresa directa directa con el medio por ejemplo agentes de venta agentes de relaciones públicas de publicidad etcétera los compradores los que compran los suministros etcétera todos estos que forman parte del sistema forman la frontera entonces la frontera del sistema está compuesta por todos los miembros del sistema que tienen alguna relación hay alguna relación entre gente del entorno y entonces están relacionados X con Y ¿no es cierto? del entorno entonces es una cosa concreta la frontera de un sistema social es una cosa concreta etcétera